Creo que fue muy positiva, pudimos acercarles bastantes inquietudes que tenemos sobre el nuevo sistema. Por ahora creemos que está funcionando bien, queremos asegurarnos de que siga funcionando bien, más que todo en épocas donde hay mucha movilización de estudiantes, como febrero, marzo, que empieza el ingreso y el inicio de las clases respectivamente, pero creemos que el sistema nuevo por ahí tarda un poquito más para un estudiante, por ejemplo, para llegar a la universidad, pero al mismo tiempo crea mayor interconectividad entre las áreas de la ciudad, entonces por ahí tiene sus puntos positivos y negativos y esperamos que podamos seguir con este intercambio de ideas para mejorar. ¿Ustedes han hecho una encuesta con los estudiantes? Sí, lo que hicimos fue recolectar comentarios a través de las redes sociales que nos llegaban sobre las frecuencias de los colectivos, las paradas, dónde encontrar información y al mismo tiempo de que los ayudamos estuvimos recolectándonos para traer acá esta reunión.